Esta Navidad viene con sorpresa Pero no termino de entender si me estás hablando en serio o es una joda ¿Vos me ves cara a que estoy haciendo una broma? ¿Qué te pasa? ¿No me puedo casar? Se nos casa la abuela Sofía Estamos hablando en serio, pelotudo de enamorado, ¿qué quiere que te diga? ¿Pero a vos te parece que estás en edad de casarte? Sí, me parece. Quiero celebrar que a esta edad, una se puede enamorar Dale, papá, no el volantero No le digas así, es un buen hombre, ¿qué tiene de malo ser volanteno? Nada, me sorprende, ¿qué querés que te diga? ¿Qué pasa? Que tu papá es un reverendo pelotudo, eso pasa ¿Qué hiciste? Yo nada, contate, o ya no sabe No, no sabe, no sabe, si no ves que vino con la irrea del secuestro Tu abuela se quiere casar con Papá Noel ¡Traidora! No soy traidora, Pedro, vení que el abu te explica, mi amor Ven que sos un pelotudo Ahora el chico se enoja conmigo, no confía en mí ¡Pedro! ¡Pedro! Me voy a casar con Rodolfo ¡Y les guste! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!